Sí, yo lo primero que quería decir es que estamos hablando de casi 100 millones de euros y 100 millones de euros no es poca cosa, importante decirlo, no es poca cosa y no es baladí. Entonces, a partir de ahí yo lo que sí entiendo es que la reacción inicial del Gobierno, el primer día cuando constata que en los presupuestos generales del Estado pues aparezcan casi 100 millones más, pues sea la de decir que bueno, pues es una previsión y demás. Han pasado 15 días y yo lo que querría preguntarle al señor Miranda es, porque al final desde el puro sentido común, vamos a ver, si la fórmula más o menos es la misma, al final uno, un ciudadano de a pie no entiende muy bien como dos equipos competentes, el de Navarra y el de Madrid, utilizando la misma fórmula, llegan a resultados tan diferentes. Entonces yo lo que quería preguntarle es si ha tenido usted ocasión o su equipo, su equipo de técnicos, han tenido ocasión de ponerse en contacto con el equipo de técnicos de Madrid, por lo menos para acotejar las hipótesis, para saber, digamos, cómo se ha llegado a conclusiones tan diferentes. Eso para mí sería una pregunta fundamental. Yo por lo menos si estuviera en su lugar rápidamente hubiera llamado al equipo de Madrid y hubiera dicho qué pasa aquí, por qué os sale 631 millones cuando a nosotros nos sale 534, qué datos habéis metido, qué hipótesis habéis metido de partida en el ordenador para que a vosotros os dé casi 100 millones más que a nosotros. Y en segundo lugar, si una vez hecha esa gestión o si no la he hecho en cualquier caso, sobre todo lo que yo quiero preguntarle es si usted se siente hoy igual de tranquilo que estaba hace dos o tres meses cuando el Gobierno puso los 534. Es decir, ¿tiene usted exactamente la misma tranquilidad? O cuando mira a los señores del PP que nos han puesto esos 631 millones, ¿tiene usted aunque sea un 1% más de nerviosismo? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, señora Ayerdi. Señor Miranda. Bueno, pues señora Ayerdi, empezaré por el final. En fin, estos señores del PP no han puesto los 631 millones, los ha puesto el Gobierno de España en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Entonces, acaba con su trabajo, su responsabilidad y sus demandas de explicaciones, ¿no? Porque si no, aquí es para hacer que confundimos a todos, ¿no? Para hacer que aquí esto se pone porque a uno le parece que lo tiene que poner, y no es así, evidentemente. Bueno, vamos a lo más importante. El tema del convenio económico, como muy bien usted tiene que saber... Señor Miranda, si no le importa, por favor, por un poquito mejor el micrófono. No, le quería decir que el tema del convenio económico, como usted ya tenía que saber muy bien, es un tema muy complejo desde el punto de vista de la aplicación, es un tema muy complejo desde el punto de vista de las previsiones, y, por tanto, bueno, pues esta diferencia de diferencias, incluso diferencias significativas, se producen todos los años. Además, le voy a dar unos datos que vamos a facilitar al grupo parlamentario de Bildu, porque así se nos ha pedido por pregunta por escrito. Eso que me dice usted, que en el momento en que se aparece en el proyecto de presupuestos generales del Estado una cifra, nosotros corremos a llamar a Madrid, eso no lo hacemos. Nosotros no hacemos eso. En otros sitios quizá lo hagan, nosotros no. Nosotros lo que hacemos es, con el convenio económico entre Navarra y el Estado, introducimos los datos conocidos y que aporta la propia información del proyecto de presupuestos, lo metemos en el sistema del convenio, y entonces vemos si la cifra que aparece, según nuestros datos, en el presupuesto general del Estado, pues es coherente o no. Usted me ha preguntado una cosa muy precisa. ¿Usted está más tranquilo hoy o menos que antes de la publicación de la cifra por parte del Estado? Le puedo decir que yo estoy en este momento más tranquilo. Más tranquilo porque de los datos que recoge el presupuesto general del Estado en su proyecto se han hecho los números y nuestra cifra presupuestada por Navarra, 564 millones de euros, está dentro del margen de la seguridad, yo diría que incluso a favor, de lo que muy probablemente resultará cuando se calcule la aportación provisional, porque no es definitiva, pero en fin, la aportación provisional para el año 2012. O sea que por esa parte yo también, desde el punto de vista parlamentario, pues quiero transmitir esa tranquilidad. Es decir, muy probablemente la cifra definitiva que se apruebe va a ser muy próxima a la que figura en el presupuesto general de Navarra. Y ya simplemente a título informativo le quiero decir lo siguiente, pues porque yo creo que ilustra cómo evolucionan las cifras del presupuesto general del Estado y luego en qué se traduce la aportación final que tiene que realizar Navarra en cada ejercicio. Y verá usted que hay diferencias sustanciales. Me voy a referir a los últimos cuatro años, pues para que veamos cómo funciona esto. En el año 2008, lo que apareció en el presupuesto general del Estado como cifra eran 588 millones, al final la liquidación fueron 701. En este caso, Navarra acabó pagando más, también estamos en un ciclo de claro crecimiento económico. 588, se acabó pagando 701. A partir de entonces, en el año 2009, se presupuestaron por el Estado 611, al final Navarra pagó 400, 211 millones menos. En el año 2010, 507, Navarra pagó 236 millones. Y en el año 2011, 582, Navarra pagó 473. Y por tanto, como se ven en estas cifras, hay una diferencia muy importante entre lo que, con el mecanismo que tenga la confección del presupuesto del Estado, aparece en el proyecto de presupuestos del Estado, con lo que realmente, al final, pues Navarra acaba pagando, de acuerdo al convenio dicho sea de paso, porque además, una vez fijada la aportación del año base, en nuestro caso el año 2010, los demás años, la aportación de Navarra al Estado es un mecanismo que, aunque se acuerda, pero es de aplicación automática en función de las cifras del presupuesto general del Estado. Y por mi parte, nada más, muchas gracias.